... ...abremos amigos oyentes... ...el apartado, la radio pregunta y el pueblo responde... ...que como su propio nombre indica, lo que hacemos es salir a la calle... ...micrófono en mano y preguntar cuestiones de todo tipo a los ciudadanos de la zona... ...para escuchar pues lo que más nos gusta, que son las opiniones de un pueblo... ...en la radio pregunta y el pueblo responde, la sintonía de Onda Cero... ...en el 100.0 de su frecuencia modulada, en la aplicación Cppc... ...y en la web radiosurestemadrid.com ...y lo hacemos con nuestra... ...queridísima Natalia Sánchez... ...Natalia, ¿con qué pregunta hemos salido a la calle hoy? Hoy vamos a ir con algo distinto de lo que nunca hemos hablado y ya va siendo hora... ...y es que desde chiquititos nos enseñan lo que es bueno para nosotros... ...y lo que es malo también, para aprenderlo y no hacerlo... ...o por lo menos tener más cuidado, porque luego todos tenemos nuestro lado diablillo... ...y nos encanta incumplir las normas. No me digáis que no, que como se suele decir, somos todos unos pecadores. Bueno, y ya os he dado alguna pista, así que ahí vamos con nuestra pregunta de hoy... ...¿cuáles son los pecados capitales? Vamos a ver qué nos habéis contestado. ¿Sabe cuáles son los pecados capitales? Pues no me acuerdo ahora de los... he dejado un poco la religión hace años. ¿Cuántos pecados hay? Pues muchos. ¿Sí? Sí, pero no... ¿Pero los pecados capitales no sabes? No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Ninguno? Pues yo qué sé, no matarás o algo así, pero no me acuerdo más. Pero esos son los mandamientos, yo creo. Ah, pues mira, no me acuerdo ya. Soy católica, pero no practicante. ¿Sabéis cuáles son los pecados capitales? ¿Cuántos hay? Siete. Siete. ¿Y cuáles son? La lujuria, la gula, la envidia... ¿Usted sabe alguno? Ojalá y su hermana ya. ¿Y la gula, por ejemplo, qué es? La ira. ¿Y qué significa ira, gula o alguno de esos? Pues la gula, que es como egoísmo. Egoísmo. ¿Sabe cuáles son los pecados capitales? Eh, sí. La lujuria, la gula, la ira... ¿Cuántos son? Siete. Siete. Son siete. ¿Y alguno de esos me los podrías describir a ver qué es? Pues... ¿Lujuria qué es? Lujuria, pues, no mantener relaciones sexuales, supone, con... ¿Y sabe por qué se dice capitales? ¿Qué significan los pecados capitales? Pues... Que son una parte muy importante de... De la religión católica, ¿no? Se supone. ¿Y todos pecamos alguna vez? Por supuesto. Por supuesto, ¿no? Sí. ¿Sabe cuáles son los pecados capitales? ¿No le suena? Lujuria, eh... ¿Cuántos son? ¿Cuántos pecados son? ¿Diez? No, esos son los mandamientos. ¿Y sabe por qué se dice pecados capitales? ¿Lo que significa ahí capital? No, la verdad es que no. ¿Y todos pecamos alguna vez? Siempre, seguro. ¿Siempre? ¿No hay nadie que se libre? No, yo creo que no. Y es que no, que tirar pedras es cuando a la mano, ¿no? Como se suele decir. ¿Sabe cuáles son los pecados capitales? ¿Cuántos son, le suena? Pues no. ¿Nunca ha oído hablar de los pecados capitales? Siete, ¿no? Siete. ¿Y alguno sabe? Pereza, a lo mejor. ¿Cómo? Pereza. Lujuria. No, no, no. ¿Sabes cuáles son los pecados capitales? Joder, no me pillas. ¿No lo has oído nunca? No. ¿No sabes lo que es? Bueno, más o menos. ¿Qué es? ¿Qué me podrías decir? Mentir, robar... ¿Hay muchos o pocos? ¿De qué? De pecados capitales. Hombre, habrían siete, ¿no? Siete. Siete. ¿Y sabe por qué se dice capital? ¿Pecados capitales? Porque me imagino que son tremendos, de una importancia mayor, ¿no? Son muy grandes. Muy grandes. ¿Y todos pecamos alguna vez? Seguro. ¿Seguro, no? No hay ningún que está haciendo pecados. ¿Sabe cuáles son los pecados capitales? Ay, pues eso es que se me ha olvidado ya. ¿Cuántos son? ¿No le suena un número? ¿Cuántos son los pecados capitales? No, no, los mandamientos eran... Puede ser cinco, que no estoy... ¿Y alguno sabe usted? Yo no me acuerdo ya, si no rezo. ¿Todos somos muy pecadores o qué? Todos somos pecadores. ¿No hay nadie que se libre? No se libra nadie. Todos. ¿Y sabe por qué se dice capitales? ¿Qué significa? No. ¿No, no? ¿Usted sabe por qué se dice los pecados capitales? ¿Que son muy gordos o que son... ¿Se da en la capital y no en el pueblo? No, 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 es por eso, por eso no. Por eso no. No es porque sea en el pueblo y no en la capital. No, el pecado tiene que ser el pecado, lo mismo en el pueblo que aquí. Pero el pecado capital, pues... Es que los pecado de pequeños, pero ya se movió. Pues parece que muchos sí que os sabéis cuáles son los pecados capitales, pero otros os habéis liado un poco con los mandamientos, que no tienen nada que ver. Los pecados capitales son siete y son la gula, avaricia, lujuria, ira, envidia, pereza y soberbia. Y como bien decís, todos pecamos en algún momento, porque a ver quién no le ha pasado alguna de estas cosas. Y ya habéis dicho un poco de su origen, y es que surgen en las primeras enseñanzas del cristianismo, para educar a sus seguidores y hacer una clasificación de los vicios. La gula se identifica con la glotonería, en el consumo excesivo de comida y bebida sin parar. La avaricia, por lo tanto, es la adquisición de riquezas de forma irracional, querer tenerlo todo sin medida. La pereza es un estado del cuerpo y la mente que no nos deja hacer nada, vamos, nos hace incapaces totalmente. La ira es un sentimiento descontrolado de odio y enfado contra alguien con muchas ganas de venganza. La lujuria es un pecado producido por los pensamientos o deseos sexuales incontrolables, una adicción, vamos. La envidia es un deseo insaciable de algo, pero no solo de lo material, sino de la alegría, o lo guapo y simpático que sea alguien. Y la soberbia es el gran pecado, porque la persona se cree más importante que los demás, muy egocéntrico, digamos. Y se usa el término de capital no por la magnitud del pecado, sino porque de esto se suceden muchísimos más que derivan de ellos. Y nada más, hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis sugerencias o quejas sobre Arganda, y es el 91 872 99 16. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestro perfil de Facebook Onda Cero Arganda. Que tengáis un buen día, pecadores. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Todo el mundo tiene en la mente ese pecado capital, la lujuría. ¡Qué droga, qué dulce, los pecados capitales! Bueno, pues ahora capital, capital es escuchar el boletín informativo Noticias de la 1 y después continuamos hasta las 12 en punto en el 100.0. De su frecuencia modulada en la aplicación CPPC y en la web radiosurestematriz.com. Gracias amigos, adiós, adiós, después volvemos, después de las noticias.